Low Jay Legendario Con emoción, ahora yo estoy parado Esperaba hasta el ballet, Mario Baracu motilado A mí te lo ve y yo estoy aquí El ballet ahorita me la quería montar a mí Es decir, te lo digo, aunque no me creas Este tiene una novia, pero le digo, madre, tú lees fea La pena es que de eso aquí yo soy un muchacho De pronto otra me atulea conmigo este cacacho Estamos con los ballet aquí en el Bicicro Y el ballet pone el biba y yo canto jijo Por eso te lo rimo y yo soy profesional Camisa de Colombia blanca y ese es Portugal Empezamos a rimar y de pronto yo soy el cacacho Grabalo, 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 grabalo Lo cubre un poco de sapo Apenas que te lo digo y esa es la verdad Yo soy rapero y estamos en el Parque Los Cortivos De pronto rimo aquí y de pronto desde pido celular De pronto lo pongo a vender minutos en la plena Que yo soy el valor absoluto No pueden rimar conmigo porque son cules brutos De pronto yo te rimo y tengo la actitud Este hijo de puta video, obvio Yo lo subo a YouTube y la pena que la gente lo ve Y dicen que va a pasar Y si tú no lo sabías que mi nombre es Lugia Grabate a la señorita con la camisa Inglaterra Grabate al ballet flaco con una lombriz de tierra La gente lo ve y tú sabes la verdad ¡Carajo! Este es el último en Guaracha Esta vaina nunca es de oro Al ballet que le dicen y que se parece a un caporro Pero que de pronto luego lo digo y esa es la verdad Parece una iguana cuando la acaban de motilar Esa es la pena que te lo digo y ese soy aquí Mañana y que vamos al Mirador Subí Por eso que te lo digo y esa es mi destreza Mañana todo el mundo 10 mil pesos por cabeza Que no me pase a mí como que me pida a la izquierda Iba subiendo el cerro y pise una plaza de mierda Y después de eso Pero estoy improvisando Isabel aquí al lado mío Está rapeando Dale mija a tirar el beat Y tú me tienes la llave que me vas a robar a mí ¡Jajaja! 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 Dale para ti ahí Dale para ti ahí Para que se sienta ahí ¡Jajaja! 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 Ponme, ponme el beat back El baile le dice que la lea fea Pero lo que él no sabe es que él parece un aborto de icotea La gente lo ve y yo estoy aquí parado Y de pronto todos los baile aquí de él se han burlado Pero es que la pena es que le gusta ofrende a las mujeres Lo que pasa es que él a los hombres los prefiere ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esa vaina es malo De pronto lo digo aquí te levantan a palo Otra cosa que te digo Y de pronto Fumando cigarrillo Y vestido de verde se parece un brillo La gente lo confunde Esa es la verdad Tú te ríes y curiosidad Otra cosa que te lo digo aquí Yo ando sin bling bling ¡Ey! ¡Quítate la máscara que ya pasó Halloween! ¡Jajaja! ¡Jajaja! 31 de octubre Pero estamos en noviembre Y de pronto son solubles Van pasando unas ellas ¡Grábala! En bicicleta ¡Vamos! Rimamos Y también de pantaleta Tú la ves aquí Y va pasando otra De pronto Le digo Y ella está derrosado Y de pronto a mí me ve Y tiene a los bales Y de pronto a mí me ve El balekín quiere fumar Pero yo te lo digo ¡Ey! Tú no sabes nada Mejor lárgate Pa' tu casita Así se me olvida Que tú ni casita tienes Pobrecito El recorrido Mejor vete Vete pa' el bienestar Y come bienestarita ¡Jajaja! 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 ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la esposa? ¡Ella! ¡Uhhh! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Por favor! Coronaste donde ella sea tu esposa ¡Jajaja! ¡Pero casame con él! ¡Dení contigo! ¡Avaga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo mentira mentira! Así es ¡Felipe! Así es la vida ¡Jajaja! ¡Lo guiadole así con Juanito! Que ella prefiera Que ella prefiere Que ella prefiera Que ella prefiera un rapero ¡Un cap... ¡Jajaja! ¡Legue la gorrita empezada! El balekín de pronto no sabe fumar el baile se vino sin el permiso de la mamá la palabra aunque no me lo crea ha puesto y llega a la casa y la mamá lo levanta correa porque te deja marcado y de pronto tú saliste y te viniste volado la cosa que te lo digo y este formó un cigarrillo viste que fumar inhalar el humo eso es sencillo pero eso es malo porque de pronto en tu orificio tú lo estás fumando y de pronto se convierte en vicio otra cosa que te digo no es que esté en la mañana este man comienza a dar culo con de fume marihuana no te estoy ofendiendo pero es la realidad otra cosa que te le digo en la quería montar a mí dime que se siente tener la cara como un pipí y yo soy sincero soy teguero mira esta muchacha tan hermosa es tan preciosa y de pronto una cosa que te lo digo aquí está el que le enseña las dos tienen novio pero él la tiene pequeña en pocas palabras a ella no la seduce y rimamos una moneda cayó y quedé 200 compras en la tienda para el mal aliento es una número 87 como grabando el bichet 87 bueno ahí todo el mundo yo te rimo y mi lírica los destroza mira isabella es la esposa el bale quiere ser fiel y quiere llevarla ya cuerpo después de eso él tiene un reloj amarillo y graba lo de esa vaina y tú lo compras y es sencillo otra cosa que te lo digo y esto es sencillo tombo que se venga por el bolillo y después comienza a llorar después comienza a estar con el viva bien pelado triple cares sin vulgaridad tú sabes que yo soy decente de decirlo ya es muy inteligente estamos rimando aquí con marcela la tengo al lado y el vale de isabella está enamorado se quiere casar se quiere llevar de pronto en una pieza oscura sin vulgaridad lo dejo a tu imaginación una cosa que de pronto tiene que saber graba el vale que va a fumar por primera vez se acabó el bullying